Amigos de Ángel Metropolitano, espero que hayan disfrutado las fiestas de fin de año, porque ¿qué creen? ¡Que se acabó la fiesta! ¡Que se acabó la fiesta! ¡Que se acabó la fiesta! Le prometí que ya no habría gasolinazo. Y así es, solo habrá incrementos en términos reales. Tampoco nuevos impuestos, pero sí cigarros más caros, sobre todo para García Luna. Y miren que los va a necesitar. Tampoco vamos a caer en provocaciones. No vamos a entregar a los funcionarios bolivianos en la Embajada de México, porque estaríamos violando el derecho de asilo. Ya no vamos a hacer tapadera de nadie. Con Barlet es suficiente. Ningún problema me quita el sueño. Estoy tranquilo con mi conciencia. Problema que se soslaya, estalla, como el de la violencia, que la atendemos todos los días para que no se nos salga de control. Arriba tenemos la posibilidad de control y tenemos que ir limpiando todo, porque estaba muy pervertido el gobierno. Por eso necesitamos que la gente nos ayude, porque la corrupción permeó y está metida abajo. Hay quienes se dedican a medrar, pero ya se les acabó. ¡No, no, 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 no! Por cierto, voy a ver si ya se acabó el gas, porque vamos a tener que importar gas para poderme bañar con agua caliente. Bueno, pórtense bien. Les mando un beso. Y en la rosca, que no les salga el mono. ¡Ahí se ven! ¡Gracias! ¡Gracias!